Y te gusta ir con unos y con otros delante de mi, te burlas de mi y la pasas bien, con todos menos conmigo Y tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me dicen que no y andas por ahí, vamos, vamos, con todos menos conmigo Dicen, vamos, te gusta reír delante de mi, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo Y he llegado a pensar más de una vez que burlarte de mi, te produce placer y haces el amor, con todos menos conmigo Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo Delincuenta de amor Y tu cuerpo es un mundo de ilusiones, me excitas mujer, tú sabes que hacer y lo usas bien, con todos menos conmigo Vamos, 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 te gusta reír delante de mi, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo Y he llegado a pensar más de una vez que burlarte de mi, te produce placer y haces el amor, con todos menos conmigo Se va, con todos menos conmigo Y con todos menos Muchas gracias loco, chau, 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 chau